Hola a todos, esto es Mundo Fashion. Looks o prendas para llevar al trabajo. A veces no sabemos cómo invertir o cómo mezclar este tipo de ropa o de prendas para poder estar bien vestidas en el trabajo, como los jeans negros o pantalones negros. Son totalmente una prenda que todos debemos de tener en nuestro guardarropa porque siempre vas a encontrar con qué combinarlos y sacarnos de apuros. Bienvenidos. Blusas lindas. Siempre que estoy buscando algo que ponerme, pienso primero en una blusa bonita que tengas allí en tu armario y que la puedas combinar muy fácilmente. Ya de ahí vas imaginando que te puedes ir agregando y poner ya sea pantalón, falda o de pronto el objetivo es tener una pieza que sea linda y muy chévere porque ya con esto has formado tu outfit. ¡Gracias! 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 Estos vestidos midi cuando te levantas tarde o de pronto la alarma no sonó! Prueba usar un vestido como estos que son amplios, rápidos y muy fácil de colocar porque te vas a ver muy bien con uno de ellos y no va a requerir mucho tiempo. Puedes utilizarlo con un blazer, con un saco y además los zapatos no importa si son bajos o si son altos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!